Señores, señores, vamos a seguir con nuestra constelación de estrellas y vamos a dar la bienvenida a un paisano de Zamora, Michoacán, nada menos que a Roberto Ochoa, pero que se oiga el aplauso. Vamos a animarlo, seguro que sí, por ahí viene ya mi paisano. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va el calor? Aquí pasará igual es como calientito. Que todos los mariachis de Jalisco te vayan a cantar nuestra canción cuando sientas frío aquí en tu pecho cuando sientas que te hago falta yo que no haya ni una gota de tequila ni nada que consuele tu dolor y así cuando reniegues de tu vida que todos los mariachis de Jalisco te vayan a cantar nuestra canción que si es de noche no haya estrellas que si ese día no salga el sol que esté tú y sola con tus penas que sientas frío en tu corazón y luego que comiences a gritarme y llores al ámbaro del dolor igual que cuando tú me abandonaste que todos los mariachis de Jalisco te vayan a cantar nuestra canción que si ese día no salga el sol que esté tú y sola con tus penas que si ese día no salga el sol que sientas frío en tu corazón y luego que comiences a gritarme y llores al ámbaro del dolor igual que cuando tú me abandonaste que todos los mariachis de Jalisco que vayan a cantar nuestra canción. Gracias. Ahí es una canción del más hombre de México, de Juan Gabriel. ¿Cuántos años han pasado, corazón, desde que tú te fuiste? ¿Sabrá Dios cuántos años desde que te dejaste completamente triste? Y no volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste. Y yo seguí esperándote, mi amor, y sin saber por qué tú no volviste. De mí ya ni te acuerdas, se te olvidó que existo. Pero hasta allá donde tú te encuentras, te ha de llegar mi olvido. Cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado, este día y sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado. Cuando sientas las ansias de verme, y te arrepientas de haberme dejado, este día y sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado. Gracias. ¡Aplausos! 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 Pues voy a cantar una canción para ver si se acuerdan poquito de México. Y un aplauso para todos los mexicanos y todos ustedes aquí. ¡Aplausos! Voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo les canto a sus volcán a sus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti que me entierren en la sierra al pie de los pagueyales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra Mexicana, México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti Gracias, que la sigan pasando bien Amigos Roberto Ochoa, directamente de Zamora, Michoacán con esta bonita melodía en entrega total en esta fabulosa tarde, en esta fiesta mexicana Gracias por acompañarnos, una vez más le saluda su amigo Ángel Tiravinta Estamos a control remoto en Viva 157 KCDR También saludamos a nuestros amigos de KSTN FM La Poderosa, que se encuentran a control remoto Por allá se encuentran nuestros amigos de la estación KSTN FM Por allá se encuentra Lupita Esquer Por allá anda Danny Correa en el taxi de los caballitos de KSTN para si quieren pasear a sus niños Nomás busque a Danny Correa porque él anda paseando a todos sus niños cortesía de KSTN FM Ok